Hello, hello, ¿cómo están mi gente hermosa? No quiero hacer mucho ruido, yo sé que ya es un poquito tarde, pero bueno, hacía mucho tiempo que no había hecho un Facebook Live y bueno, realmente hoy me di a la tarea de hacerles este pequeño videíto porque muchos me están preguntando, Adelfa Ignacio, ¿cuál es tu rutina en la noche? ¿Qué es lo que te tomas, no? ¿Cuáles cápsulas estás tomando ahora? Porque como mucha gente sabe que he trabajado bastante lo que es con la pérdida de peso y todas esas cosas, pero ahora me preguntan, Adelfa, ¿qué tomas? Si tú ya no tomas lo que es para perder peso, ¿qué tomas en las noches? Bueno, realmente yo tengo aquí mi té, mi té divina, como todos saben, ¿verdad? Y tengo mis enzimas digestivos, estos me los tomo hasta tres veces al día, pero en la noche, como el día de hoy, comí bastantito, yo lo que voy a hacer es que yo me tomo, mi gente hermosa, realmente amo estas cápsulas, son las cápsulas Ignite, son las enzimas digestivos, que realmente me han venido a ayudar mucho, mucho a lo que es acelerar el proceso de digestión. ¿Y sabes qué es lo más padre de mis cápsulas Ignite? Lo más padre de todo esto es que son probióticos y enzimas digestivos, que te ayudan mucho lo que es a cuidar tu flora intestinal. So, realmente a mí me encanta, me fascina, porque puedes comer todo lo que tú quieras, pero siempre y cuando que te acuerdes de tomarte tus cápsulas Ignite, ¿verdad? En este caso yo me voy a tomar tres, tres Ignite son las que me tomo yo en la noche, a pesar que en el día, durante el día, me tomo una antes de cada comida, porque son esos, son estas, ¿cómo le llaman? Esto es lo que te ayuda, obviamente, a que digieras mejor la comida, ¿ok? Estos son como los dientitos que se van a comer y a triturar los alimentos que son difíciles de digerir, y eso, bueno, ayuda a lo que es este, a mejorar tu sistema digestivo, acompañando con las cápsulas, con lo que es el té, ¿verdad? Eso es lo que yo me tomo en las noches. Pero bueno, si quieres saber más, si quieres tú estas, a probar lo que son las enzimas digestivas, mandame un mensajito o si no, abajo de este, terminando este video, te pongo lo que es el link para que puedas entrar y, obviamente, obtenerlas. Puedes comprarlas directamente para que te asegures que son originales a las cápsulas Ignite de Vida Divina, que son las que yo tomo, y bueno, me las voy a tomar mientras estamos aquí. Saluditos, buenas noches. ¿Qué más está por ahí? Bueno, les cuento rapidísimo, que también acabo de llegar porque fui a Ontario, California, hoy en nuestro corporativo de Vida Divina, como todos los jueves tenemos presentaciones, y bueno, ahorita, pues no tiene mucho, ¿verdad? Que apenas llegué a mi casa. Y les cuento también cuáles de las otras que yo tomo, me tomo esta que se llama Sight. Bueno, para las personitas que ya me conocen, saben que yo usaba mucho, usaba lentes. Hoy les puedo decir que ya no uso mucho. Realmente ya puedo estar más tiempo sin usar mis lentes. Entonces, prácticamente ya nada más los uso a la hora de leer o cositas así, pero ya no las uso mucho. Yo usaba mucho los lentes porque no, pues no veía bien. Y aparte de también tenía, ¿cómo se llama? Carnosidad en mis ojos. Déjame decirte que estos productos no son milagrosos, ¿ok? Yo te cuento de lo que es mi experiencia al tomar lo que es la cápsula Sight. Es nutrición para los ojos, ¿verdad? Es un alimento para la vista. Entonces, realmente esto me ha venido a ayudar mucho. Ya no uso tanto mis lentes. Entonces, me las tomo en la noche, ¿verdad? Esa es otra de las que yo me tomo en la noche. Y también esta me tomo ya ahorita ya como para irme a dormir ya. Pero también me tomo lo que es la Slipe Luz. Esta cápsula, una de sus funciones es que pierdes peso mientras duermes, mientras descansas. Pero, ojo, si tú no quieres perder peso y dices, ¿sabes qué? Lo único que quiero es sentirme un poquito más relajada, descansar y levantarme el otro día siguiente, con esa energía, con ese ánimo. Bueno, yo realmente te invito a que te la veas en las noches. Ahorita he trabajado bastante. Y déjame decirte que también es muy importante que tu cuerpo descanse. Porque otras de las cosas que cuando uno no descansa bien, también eso viene a provocar también que uno suba de peso o no bajes de peso. Porque prácticamente no le damos a nuestro cuerpo ese tiempo de que descanse, que se relaje, ¿no? ¿Cierto? Pues yo lo que hago es me tomo esto por las noches. Realmente te ayuda a dormir. Incluso si tú te duermes muy tarde o por aquello de que muchas personas también, yo conozco personas y tengo clientes que sufren de lo que es problemas para conciliar el sueño. Bueno, pues estas cápsulas te vienen a ayudar bastante a que tú puedas relajarte y puedas conciliar el sueño. Puedas descansar, tener un descanso reparador. Y lo mejor de todo es que si tú solamente duermes, vamos a suponer un ejemplo, que tú duermes hasta cuatro horas nada más. No sé, trabajas mucho o qué sé yo, ¿no? Esto viene a ayudarte a que descanses tanto y al día siguiente te puedas levantar como si tú hubieras dormido como doce horas. Realmente te ayuda mucho. Bueno, y esas son una de las que estoy tomando en este momento. Por ahorita yo ya no estoy tomando lo que es esta cápsula Life, ¿verdad? Porque esto es exclusivamente para la pérdida de peso. Yo como he bajado bastante de peso, pues prácticamente ya no me lo estoy tomando. Pero mi esposo sí, mi esposo sigue tomando esto. Y realmente es increíble lo que el resultado que él ha tenido con lo que es la pérdida de peso. Y bueno, realmente este videíto fue de improviso, ¿ok? Porque ya me están pidiendo videos. Mucha gente me está mandando mensajes y me dicen, Adelfa, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué ya no has hecho videos? Y bueno, es que he estado súper ocupada. He estado trabajando mucho con mis equipos. Realmente el equipo realmente está requiriendo más apoyo, más ayuda. Y prácticamente ahorita estamos, ahora sí que trabajando más con los equipos. Y yo por eso no había podido hacer estos videos, estos Facebook Live. Pero les digo algo, ya vamos a estar haciéndolo más seguido, ¿verdad? Con aquello de que me están preguntando por qué ya no hago videos, qué pasó con Adelfa y no sé qué, ¿no? Me mandan muchos mensajitos, a lo cual les agradezco bastante también por preocuparse por mí. Y bueno, estoy tratando de no hacer mucho ruido. Verá, ustedes saben lo gritona que soy y tanto hago ruido y la energía y todo, ¿no? Pero ahorita no puedo hacer mucho ruido porque mis niñitos ya se acaban de dormir también. Mañana tienen clases. Entonces no quiero hacer tanto ruido porque quiero que mis hijos descansen. Y, pero quería pasar a saludarlos. Quería hacerles este pequeño video porque no los había saludado. Así es que mi gente hermosa, si tú estás interesada en alguno de estos que yo te mencioné, o las enzimas digestivas, o quieres probar lo que es el sleep and lose, déjame saberlo. O si no, aquí abajo de lo que es este video te comparto lo que son el link para que lo compres directamente a lo que es este en línea. Verá, para que te asegures de que lo que estás tomando es producto, pues obviamente original, ¿cierto? Y pues bueno, mi gente hermosa, les quiero muchísimo. Les prometo que voy a estar haciendo videos más seguidos. Verdad, les prometo eso, que voy a estar haciendo más videos. Así que, que sé que me extrañaban. Sé que muchos me están mandando mensajes porque no había hecho videos. Pero ya estamos de regreso, mi gente. Así es que, bueno, no me quería ir a dormir sin antes realmente hacer este pequeño video y pasar a saludarlos a todos. Muy buenas noches, mi gente hermosa. Les quiero muchísimo. Ya saben, su amiga y servidora, Adelfa Ignacio. Les mando un abracito a la distancia desde aquí, desde Los Ángeles, California. Así es que, mi gente, esperen los siguientes videos porque voy a estar haciendo videos más seguido y después ya no me van a aguantar. Después me van a decir, ¡Ay, Adelfa, ya deja de hacer videos porque he estado haciendo muchos! ¿Verdad? Pero bueno, mi gente, les quiero, les amo. Nos vemos en otro video. Bye, bye. Muy buenas noches.